Los índices de pobreza en nuestro país siempre han estado en alza año con año, pero es preocupante lo que se viene debido a la pandemia del coronavirus, una crisis para los salvadoreños, en especial para la salud, economía, educación y empleo, ya que en los últimos meses varias personas perdieron su trabajo, lo que traerá consigo un aumento de la pobreza hasta en un 50%. Aquí en El Salvador, no te podría dar el porcentaje exacto de cuánta es la gente que no depende de un salario, sino que está como comerciante, negociante y todo eso, pero es alto, bastante alto, entonces toda esa gente dejó de comer. Esta gente, acuérdate que tiene créditos, hace créditos para poder invertir. Si no estás moviendo lo que es tu negocio, lógicamente no vas a sacar para pagar los créditos y los intereses van creciendo, el tiempo de pago se va creciendo también. La población ya está resintiendo estos cambios y temen a que cada vez la situación empeore. Incluso, algunos negocios han decidido cerrar. También se ha generado la caída en los flujos de remesas, según lo reporta el Banco Central de Reserva. Asimismo, la disminución de las exportaciones. La crisis asociada a la pandemia afectará el progreso social de los salvadoreños. Según los expertos, se estaría haciendo un retroceso similar al que se vivió debido al conflicto armado en 1980 en nuestro país. Sí, algunos, la mayoría han cerrado sus comedores, más que todo, solo uno está abierto. Sí, porque quiera así o no, pues a veces hay gente que ahorita no está trabajando, no tiene su salario, como dicen, y quiera así o no, pues uno todo el tiempo tiene que comer, va, darle a sus hijos, entonces tiene que bajar, pues. Sí, ha bajado bastante, porque cuando empecé la venta de leña, hasta dos pies echaba de leña. Y hoy solo uno, y a veces que, mira, hoy nos está apuntando, tres dólares he vendido nomás. Y tengo que sostener cuatro bocas, con la mía, y eso que vamos, y vamos para peor. Con esto que se ha descansado tres, cuatro meses y no ha habido empleo, realmente ahorita hay empresas que hasta han quitado a la gente de sus trabajos. Otro indicador impactado ha sido el sector cafetalero, con la disminución en las compras de este producto, lo que ha traído pérdidas a los pequeños productores. Y eso va a impiorar más la pobreza, porque ya cuando esto tiende a pasar un poco, siempre va a estar gente ya desempleada. Se espera que los índices vayan en descenso para que la economía no siga en una balanza de pérdidas graves para nuestro país. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.